Hoy vamos a ver cómo crear NPCs completamente personalizables y además que se ejecuten comandos al darles clic. Todo esto en un solo plugin. El plugin que vamos a estar usando hoy se llama Fancy NPCs y tendréis abajo en la descripción esta página de descarga. Este plugin probablemente es de los mejores ya que es muy completo, aparte de que lo integra todo dentro de él mismo, ¿vale? No necesitas varios plugins para hacer una cosa. Y si estás buscando un hosting asequible, sin lag de conexión, que sea potente y que además sea fácil de utilizar, tienes abajo en la descripción el link a Redly Hosting. Vamos a empezar primero de todo creando el NPC. Así que vamos a escribir barra NPC y nos va a salir ya, veis que muchas cosas. Vamos a seleccionar Create, vamos a poner un nombre, en este caso Tutorial y le vamos a dar a Enter, ¿vale? Y como veis, pues se va a crear. No hagáis caso a esta barra de vida, esto es un mod que tengo instalado yo en mi cliente, ¿vale? Así que vamos a empezar primero de todo cambiándole el nombre, ya que Tutorial va a ser el nombre que vamos a estar usando para los comandos, pero obviamente lo que salga aquí queremos que sea diferente. Por ejemplo, vamos a hacer que este NPC nos teletransporte a un mundo con un laberinto que tengo aquí, ¿vale? De hace unos tutoriales, ¿vale? Así que vamos a primero poner Display Name para modificar el nombre y voy a ponerlo en dorado y en negrita, ¿vale? Así que voy a poner ir a laberinto. Y perdonad que antes tiene que ir el nombre del NPC, ¿vale? En este caso Tutorial. Y si le damos a Enter, como veis, se modifica el nombre. Ahora vamos a modificar el skin, ¿vale? Tendremos que escribir NPC Skin Tutorial. Bueno, en este caso porque se llama Tutorial en el NPC. Y poner el nombre del jugador que tenga la skin que queramos. Por ejemplo, podréis ir a Name MC, que tendréis abajo en la descripción, e ir mirando los diferentes NPCs que hay aquí. Y si os gusta, por ejemplo, este de aquí, podéis copiar el nombre y pegarlo aquí, ¿vale? Bueno, en este caso no es el mismo porque entiendo que el jugador se ha cambiado de skin, ¿vale? Pueden llegar a pasar estas cosas. Así que, bueno, ir probando skins hasta que os salga la que os guste. En este caso voy a dejar esta de aquí, ¿vale? Ahora vamos a hacer que nos esté siguiendo con la mirada, ¿vale? Así que vamos a escribir NPC Turn to Player Tutorial y lo vamos a poner en True, ¿vale? Como veis, ahora me está siguiendo. Pues bien, ahora ya ha llegado el momento de agregarle el comando, ¿vale? El comando que se va a ejecutar cuando le demos clic derecho. Existen varias opciones. La primera de todas es que el comando lo ejecute el jugador, ¿vale? O sea, que el servidor fuerce a un jugador a ejecutar el comando o que el propio servidor ejecute el comando. En este caso, como queremos teletransportarnos a otro mundo con Multiverse Core, tendremos que usar Player Command, ¿vale? Vamos a escribir ahora el nombre del NPC At, porque además lo bueno es que podéis tener varios comandos, ¿vale? Dentro del mismo NPC que se ejecuten al mismo tiempo, ¿vale? Y ahora vamos a escribir el comando en sí, que en este caso es mvtpmace. Y le vamos a dar a Enter. Y como veis, si ahora le doy a clic derecho, me va a teletransportar al mundo con el laberinto. Pues bien, hay muchas cosas que se pueden personalizar. Esto sería lo más básico, pero es que se puede hacer que tenga equipamiento, que esté sentado y otras cosas. Así que vamos a pasar a verlas. Por ejemplo, vamos a ponerle equipamiento ahora a esta pechera que tengo en la mano. Así que vamos a escribir NPC, Equipment, Tutorial, Chess y nada. Se le va a poner lo que tengamos en la mano, ¿vale? Si queremos poner ahora unas botas, podríamos, no sé, cogerlas de netherite y sustituir Chest por Feet, ¿vale? Y se le va a poner las botas de netherite. También, evidentemente, podéis ponerle antorchas en la offhand o una espada en la mainhand. Podéis hacer que sea collidable, o sea, que tú puedas entrar en contacto con él o puedas pasar atravesándolo, ¿vale? Como por ejemplo, veis ahora que he puesto que sea collidable y, bueno, al entrar en contacto con él me empuja, ¿vale? Es como un jugador más. Podéis hacer también que brille, ¿vale? Con NPC Glowing Tutorial True. Veis que está brillando o lo podemos desactivar. También podemos poner un cooldown de interacción, ¿vale? Que al darle clic el mismo jugador tenga que esperarse X segundos para poder volver a darle clic. También hay una opción que me ha parecido interesante, que es que se puede hacer que aparezca en el tabulador, ¿vale? Si es que lo quieres hacer, puedes ponerlo. Si no, puedes dejarlo en false, que es como viene por defecto y veis que no aparece como un jugador. Si vamos a Attributes Tutorial, aquí podemos poner que sea invisible, ¿vale? Podemos hacer que esté quemándose, ¿vale? Como veis aquí, si es que os hace gracia, ¿vale? O también lo que podéis hacer es modificar la pose. Podéis hacer que esté sentado, ¿vale? Veis aquí que está sentado. Podéis poner que esté así con el shift, que esté durmiendo o directamente que esté en posición de nadar, ¿vale? También hay una cosa interesante, que es que podéis modificar el NPC. No necesariamente tiene que ser un jugador. Puede ser un cerdo, por ejemplo. También algo interesante, podéis hacer, en lugar de tener una skin que sea igual para todos los jugadores, podéis hacer que este NPC adopte la skin del jugador que lo está viendo, ¿vale? En este caso, mi skin es esta y, pues bueno, me está copiando la skin que tengo yo. También en el caso de que os hayáis equivocado y no lo quisierais poner aquí y, yo qué sé, lo queréis tener dentro de esta tienda, podéis escribir barra NPC, move here, tutorial y nada, ejecutarlo. Y ya veis que estará dentro de la tienda. También podéis teletransportar el NPC a unas coordenadas específicas, ¿vale? Como veis he puesto esas coordenadas que eran, pues bueno, este bloque de aquí. Y ya, pues bueno, el último comando que me queda por ver es el de remove para borrar el NPC y hacerlo desaparecer. Y si quieres conocer cómo crear varios mundos en un mismo servidor, tienes ahora mismo en pantalla un tutorial en el que te enseño a hacerlo. ¡Nos vemos allí! ¡Nos vemos allí!